Tamara Vega se apoderó del campeonato nacional de pentatlón moderno de primera fuerza al terminar la competencia con 1.326 puntos, luego de acumular 243 en esgrima, 287 en natación, 300 en equitación y 496 en la prueba combinada carrera tiro. El segundo puesto fue para Mayán Oliver y la tercera plaza fue de Elena Nogueda del Politécnico. La prueba de esgrima fue ganada por Nogueda, la natación por la chihuahuense con un tiempo de 2'17.91 y una puntuación de 287. La equitación la mejor fue la queretana Katia Martínez, mientras que en la prueba combinada la mexiquense Mayán Oliver fue la mejor. Mis maestros a veces no me dejan faltar, o luego por las giras tampoco, de hecho estuve el año pasado aquí en México, no me dejaron salir los profesores. Bueno, son varias copas del mundo, pero ahora sí que de acuerdo a la federación, los resultados, no sé si vayamos a la de Estados Unidos o a la del Cairo, Egipto. De esta forma la próxima competencia, parte de la Copa del Mundo, será en Sarasota, Estados Unidos, del 18 al 23 de febrero.